Hola, hoy vamos a seguir trabajando con el tema que llevamos hasta ahora, que basándonos, vamos a seguir trabajando con la temática de la lección de Auguste y la película que vimos de Wonder, pero en este caso nosotros vamos a crear nuestra propia película, en realidad vamos a hacer un corto. Entonces, he escrito aquí en la pizarra una serie de normas o de premisas que tenemos que tener en cuenta antes de hacer un corto. Vamos a tener lo primero, en primer lugar necesitamos una idea y la idea ya la tenemos, nos vamos a basar en la idea de la temática de la película, para tratar el tema de la diversidad y de la inclusión y nuestro corto va a seguir ese. Después, lo que vamos a hacer es un resumen de nuestra historia. En este caso, yo os pediría o dejaré que cada uno haga la historia basándose en ese tema, pero libremente, puede cambiar el personaje, puede cambiar un poquito la historia, ¿vale? Pero siempre tratando el tema de la inclusión, ¿vale? De la diversidad. Después de hacer ese primer resumen, para saber lo que yo quiero contar, evidentemente en ese resumen vamos a incluir los personajes, el tema principal y el final, ¿vale? Y en este caso, como se trata de un corto, lo más importante va a ser el final, ¿vale? Que siempre vamos a tener en cuenta que sea un final feliz, no triste. También, para saber escribir un guión, tenemos que dedicarle tiempo. No solamente tiempo para escribir, sino también tiempo para pensar lo que queremos plasmar o expresar en nuestro guión, ¿vale? Nos vamos a ir dando cuenta cuando vayamos escribiendo primero el guión, que el corto, sobre todo, un corto es acción, no narración. Es decir, sobre todo va a tener escenas que vamos a ver que van pasando cosas, ¿vale? Otra norma que debe tener nuestro guión es que debe ser sencillo. Cuanto más sencillo, mejor. Pero eso no quiere decir que sea simple, ¿vale? Y vamos a ir enumerando las escenas y después de haber hecho el guión, o al mismo tiempo, porque lo vamos a hacer en equipo, pues vamos a hacer, vamos a hacer un storyboard, ¿vale? Me parece que el otro día ya, Pablo, lo... ¿Puedes repetir lo que nos contaste que es exactamente un storyboard? Es un resumen del corto representando las escenas en dibujo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y después, vamos por fin a grabar nuestro corto, ¿vale? Dedicándole el tiempo que sea necesario. Y en este caso vamos a utilizar, como ya también os adelanté el otro día, vamos a utilizar una herramienta que se llama Stop Motion, que vamos a ver un tutorial y un vídeo realizado con esa aplicación, con esa herramienta, en el que se pueden utilizar varias técnicas y entonces, pues vamos a hacerlo nosotros así, con una duración minuto, minuto y medio aproximadamente. Bueno, ya veremos cuánto, porque es a través de hacer fotos, entonces, claro, tampoco puede tener mucha duración, ¿vale? Bueno, pues pasamos a ver el vídeo. Stop Motion es una técnica de animación en la cual se simula, a partir de fotografías, el movimiento de objetos inanimados. A diferencia de la animación pintada a mano o simulada por ordenador, esta técnica se realiza tomando fotografías de la realidad. La técnica requiere realizarse de manera progresiva, sin posibilidad de retroceso. Se pueden usar diferentes materiales para realizar trabajos de Stop Motion. Uno de ellos es la plastilina o arcilla. A esta variedad se le llama Tremation. Para crear los objetos se utiliza un esqueleto de alambre que se cubre con el material.